Me salí va a respirar cerca de ti, sentir tu aroma es un regalo que viví En el recuerdo guardo todo lo que fue, un medio horito me estalló sin límite Y vengo a ver ese recuerdo me quedó dentro de mí, pasaron días, muchos días, siempre en mi mente quedó El resultado, un amor que solo fue, tan pasajero como el sol que ayer salió y después se fue Fuego, fuego empapado de pasión, el que siente mi corazón al pensar en tus roces Eres fuego, el que me quema cada vez, que me equivoque sin querer, digo tu nombre Y eres fuego, de la llama del amor, que abrazó mi corazón y sin querer lo me dejó sin un suspiro Eres el fuego que una vez quise tener, no ocupas pero no supiste tener La primavera que viví cerca de ti, es un regalo que quedó dentro de mí El primer beso que nos dimos sin pensar, nuestras miradas se cruzaban sin parar Aquella brisa es tu mirada, todo más, que cualquier duda que pudiera machacar Eres mi sueño y no lo puedo remediar, que siempre piense en tu sonrisa al despertar Fuego, fuego empapado de pasión, el que siente mi corazón al pensar en tus roces Fuego, el que me quema cada vez, que me equivoque sin querer, digo tu nombre Y eres fuego, de la llama del amor, que abrazó mi corazón y sin querer lo me dejó sin un suspiro Eres el fuego que una vez quise tener, no tuve pero no supiste ver Y eres fuego, fuego empapado de pasión, el que siente mi corazón al pensar en tus roces Fuego, el que me quema cada vez, que me equivoque sin querer, digo tu nombre Y eres fuego, de la llama del amor, que abrazó mi corazón y sin querer lo me dejó sin un suspiro Eres el fuego que una vez quise tener, no tuve pero no supiste ver Fuego